¡Vinta a la vinte! ¡Vinte a tuve! ¡Yeah! Estamos bienvenidos. Cronos, con José Antonio Colinet. Pues sabes que me da un poquito de vértigo el mar ahí. Vamos ya, ¿eh? Esto va a salir, esto va a zarpar ya. De un momento a otro. Pero me da vértigo, ¿eh? Esto es emocionante, ¿eh? Señores, estamos en Southampton, muelle de Southampton. El Titanic está a punto de zarpar y estamos en la pasarela... De embarque. ...que da paso al barco de los sueños. Titanic, Southampton, unos días antes del 12 de abril de 1912. Bueno, he dicho el 12 de abril, 1912, de abril de 1912. Felicidad, ilusión, sueños, la gente inmensa a despedir, mucha gente para despedir a esa gran epopeya marina que iba a comenzar a surcar los mares. Todo era felicidad, todo era alegría. Era así, ¿no? Se llevaba mucho tiempo esperando que el gran barco, el barco que ni Dios podría hundir, zarpara de aquí, de Southampton, ¿no? Efectivamente, era el acontecimiento de la época. Toda la sociedad inglesa estaba deseando acudir a ese muelle a despedir a aquellos osados que iban a embarcarse a bordo del barco más lujoso de todos los tiempos. Y aquí, en este mismo muelle, pues estaban lo más granado de la sociedad, desde inmigrante hasta, bueno, la clase más alta, más pudiente. Y todos cargados con un puñado de sueños que en muchos casos, pues, no iban a tener un fin glorioso como hubieran querido tener y sí habrían acabado sus días, como fue en el fondo del océano Atlántico. Era el barco que muchos tildaron, como tú comentabas, que ni Dios mismo podría hundir, pero que, sin embargo, la tecnología de la época, la ciencia de la época, aún le quedaba mucho por aprender, y más en materia marítima. Y aquel barco fue el ejemplo de lo que el ser humano y su osadía nunca debió desafiar, que fue a las leyes de la naturaleza. Estamos en el Titanic, señores. Estamos a punto de zarpar. La gente aclama, vitorea y aplaude desde el muelle. Estamos en uno de los lugares más míticos del Titanic, tanto para el que vio la película de James Cameron, como para los primeros pasajeros de ese barco de los sueños, primeros y últimos, por desgracia. Pasajeros muy especiales, pasajeros de tercera, de segunda, de primera. José Manuel García Bautista, estamos haciendo esa investigación dentro de las fauces del barco de los sueños, de esos personajes maravillosos que ya pasan a la leyenda. ¿Quién viajaba? ¿Quién bajaba por estas escaleras del Titanic? Pues bajó lo más granado de la sociedad londinense e inglesa de la época, porque con el boom mediático que fue el Titanic, que no fue el primer barco de la White Star Line que cruzó el Atlántico, ya el Olympic lo había hecho, pero sí es verdad que el Titanic tuvo esa dimensión publicitaria que tanto caló dentro de la sociedad de la época. Bien, teníamos a las principales fortunas y los principales empresarios de la época. Fíjate qué curioso, porque por ejemplo, John Jacob Astor, se decía que uno de los hombres más ricos del mundo... Muy relacionado con el mundo de la comunicación. Muy relacionado, muy relacionado con el mundo de la comunicación, viajaba a bordo del Titanic con Madeleine, con su joven esposa embarazada, que viajaba a bordo y que bueno... Un regalo de lunes de miel, además. Exactamente, se llevaron viajando por toda Europa prácticamente un año acompañado de Molly Brown y realmente esa era ya su última etapa en el Titanic antes de llegar a Nueva York. Estaba también Benjamin Guggenheim, que sonará por el famoso y sonoro apellido aquí. La gente más joven, que no conozca los entresijos de la historia del Titanic, ese Museo Guggenheim maravilloso que tenemos en el País Vasco está dedicado evidentemente a esta figura que viajó en el Titanic. Era uno de los grandes empresarios que había heredado una fortuna sobre todo minas de cobre y que bueno, pues viajaba en el Titanic acompañado por su servidumbre y dicen las malas lenguas que por alguna que otra amante. También pasaba en aquella época lo que los empresarios tenían amantes. También tenemos a Isidore Strauss, que era uno de los propietarios de uno de los grandes almacenes, más famosos de Nueva York y bueno, también a Molly Brown, de la que nos vas a hablar. Sí, hablaríamos luego de Molly Brown, pero voy a rememorar un poquito para la gente más joven que no haya conocido, como digo, los documentales o la leyenda en sí o los libros maravillosos como Cama, cuando ya, bueno, pasa lo increíble, se hunde el barco. Esa pareja de ancianos, como digo, que se queda, es la pareja del señor Strauss, el matrimonio de Strauss. Strauss, exactamente. Esa pareja realmente fallece, pero... Decide ella, para lo que me queda en el convento, morimos juntos. Me hundo con el barco, me hundo contigo. Ella se podía haber salvado. Un acto de amor, indudablemente. Sí, sí, señor. El Titanic, José Antonio, tenía, era un estrato social. El Titanic en sus cubiertas lo que podíamos ver es cómo estaba diferenciada y separada la sociedad británica de la época, por clases. Es más, quien más dinero tuvo fue el que más posibilidades tuvo finalmente de salvarse. Y tenemos una primera clase, el equivalente, hoy día, a un pasaje de primera clase venían a ser aproximadamente entre 5 o 6 millones de pesetas, es decir, 36.000 euros. Se dice pronto, ¿eh? Hablamos del 1912. Era bastante. Hablamos de un siglo, un siglo. Pero claro, eran 6 millones de pesetas al entonces, 3.035.000 euros. Eran auténticas fortunas. Luego tenemos una segunda clase, que para ser una segunda clase era el equivalente en otros buques de la primera, era muy cómoda, era muy confortable. Y la tercera, que también para viajar en tercera clase había que tener un nivel económico aceptable dentro de la clase y hay que decir que era el equivalente a la segunda clase. Y el Titanic, pues cuando llega a esa fatídica noche de abril de 1912 pues realmente se va al fondo del mar conteniendo entre las víctimas pues en su mayoría a un mayor número de pasajeros de tercera. Es más, en contraprestación, en contraposición podríamos decir que los niños de tercera que se salvaron fueron mínimos comparado con el personal adulto de primera clase. Fíjate la cruz que tenían, los accesos cortados y les resultaba imposible poder acceder a joyas joyas naturales, joyas de la arquitectura, joyas del diseño como esta escalera magnífica que tenemos detrás nuestra y que se ha hecho famosa a raíz de la película de James Cameron. Nosotros vamos a seguir con nuestra película particular este viaje, esta travesía que estamos haciendo por televisión en el barco de los sueños, en el Titanic. Estamos en un camarote de primera, nosotros tenemos ya una clase tenemos una elegancia y un glamour y estoy viendo que si en el Titanic hubiesen leído Las lágrimas del tiempo, este maravilloso libro de José Manuel García Bautista Estamos viendo ahora con una pequeña salita, un pequeño dispensario y que hacía las veces pues de randa pero era absolutamente igual que los mil kilos de patata cargaron casi 20.000 kilos de café es decir, todo era realmente amplio y eso solo era para cubrir el viaje de ida porque luego había que repostar Hubo una huelga del carbón una huelga del carbón O sea, huelga hubiera llegado también Sí, también Hubo una huelga del carbón, como te comentaba y hizo que hubiera un trasvase de otro buque de llegar antes a Nueva York para conseguir la apreciada cinta azul el galardón azul que lo acreditaba como barco más rápido pero sí es verdad que el directivo de la compañía Bruce Ismay pues presionó al capitán para que tratara de navegar a máxima velocidad que debía competir con el Mauritania y Lusitania que eran competencia directa con aquel barco de los sueños que estaba realizando aquella travesía como verás en el Titanic todo era colosal todo era el oficial de Cronos y el oficial de Cronos los de Marconi y del Titanic y creo que estás recibiendo un mensaje ¿no José Manuel? Sí, un cable ¿Un cable? Un cable está sonando ¿Qué dice? Pues... ¿Diste ver a la vista? Ah, no, no Besitos a Molly Nos estamos hundiendo Nos estamos hundiendo Es lo que dice En esta cabina se fraguó parte de la desgracia del Titanic La telegrafía sin hilos los que luego nosotros conocimos y seguimos conociendo como el maravilloso mundo de la radio nació en un lugar como este Pipi, pipi, pipi Código Morse recién inaugurada una señal de salvamento S.O.S. La verdad es que has acertado porque fue así era un negocio porque de hecho la radiotelegrafía no se entendía como algo que pudiera ser de una utilidad como por ejemplo el salvamento marítimo sino bueno eran cables que bien me lo estoy pasando eran los e-mails de la época estamos muy bien llegamos pronto este barco es maravilloso y los S.O.S. importantes Aquellos que te advertían Además esa era la señal de socorro que se acababa de inaugurar con el Titanic también se inauguró esa señal Claro pero la mayoría usaban el C.Q.D. que era la antigua señal y realmente el S.O.S. es de 1904 es decir ocho años antes de que se hundiera el Titanic y no se utiliza por primera vez se está hundiendo si usa el C.Q.D. y es el Capitán Smith el que reacciona y manda lanzar lo que es toda la señal nueva el S.O.S. que algunos dicen que es el Save Soul Hours salvar nuestras almas y que realmente no significa eso aunque fue un significado romántico que se le da el S.O.S.O.S. exactamente el S.O.S.O.S. y que realmente lo que era son tres puntos tres rayas que de alguna forma hace que fueran fácilmente reconocibles para los radiotaragrafistas curiosamente José Antonio Marco pues hay que decir que solamente uno estaba lo suficientemente cerca como para haber salvado a las víctimas del Titanic que era el Californian pero el Californian no era obligatorio volvemos a la soberbia además el California por lo visto desde la cabina de telegrafistas del California habían enviado muchos avisos habían mandado mensajes a los telegrafistas del Marconi y entretenidos en mandar otros cables de saludos y de dinerito no le echaron mucha cuenta no le prestaron mucha atención a los amigos de telegrafía entre otras cosas luego vieron los fuegos artificiales y eso es una fiesta que tienen montados los soberbios exactamente fue la tragedia a las diez y media acababa el turno del radiotelegrafista no era obligatorio que hubiera nadie de guardia con lo cual bueno pues el segundo oficial del Californian que sabía un poco de Morse se asomaba escuchaba pero bueno ya se retiró a sus camarotes y tuvo que ser el Carpatia el que acudió desde bastante lejos fíjate navegó toda la noche sin la calefacción puesta para darle mayor potencia a sus motores y llegar lo antes posible y cuando llegó pues el espectáculo realmente era dantesco de la convención es una saga Gracias. 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 Es que era el espectáculo de la época, un barco tan lujoso como el que hoy tenemos la oportunidad de pisar. Y fíjate que ellos hicieron un amplio recorrido por toda Europa y cuando llegaron a París no tenían previsto subir a bordo del Titanic, pero en una tarde, en un café, vieron la promoción, la publicidad y decidieron, oye, ¿por qué no?, vamos a viajar en el Titanic. Y sabiendo, conocedores, que su madre le había dicho, no subáis a bordo, dejó una serie de postales escritas con fechas, avanzando un cable en el cual le llegaba la trágica noticia y a la vez recibían una postal diciendo que se lo estaban pasando muy bien. La mentirijilla al final, cepillo, por desgracia. Pero Víctor Peñasco tuvo un problema, añadido a la muerte, y era que no se le reconocía como fallecido porque el cuerpo no había sido rescatado del agua. ¿Qué hizo la familia? Pues alquiló un cadáver, compró un cadáver... Como suena, ¿eh? Como suena, ¿no? Sí, sí. Que la criada que viajaba con ellos, pues identificó como el de su dueño, su patrón. En este caso... La criada de aquel entonces tuvo un poquito más de dinero en su cuenta particular. Y lo reconocieron, se certificó la muerte, en este caso del patrón de esa criada, y la viuda pudo tener acceso a esa herencia y también pudo casarse posteriormente con un segundo marido, que en este caso sí le dio la felicidad. Pero fue uno de los casos de este barco donde estamos hoy, el Titanic, en esta exposición del Titanic, en el pabellón de la navegación, y que hace que de alguna u otra forma rememoremos historias tan bellas y tan trágicas como la de Víctor Peñasco que acabamos de narrar. Un español en el Titanic. Y yo no me voy de este maravilloso lugar sin intentarlo. Llevo toda la vida queriendo conocerla. Kate, Kate Winslet, ¿sí, eres tú? ¿Tú? ¡Hola! Inténtalo por Rose. Rose, ay, perdón. Rose, Rose. Tengo aquí el diamante Rose. Bueno, me quedo esperando a Rose. Seguimos en el Titanic. Esto era el dormitorio del Titanic. En esta cama se hundieron también muchos sueños, muchos amores, muchas parejas que iniciaban su luna de miel, su vida en común, muchos amantes o amantes de empresarios que, bueno, después de ese viaje quizás tuviera la vida resuelta, muchas personas que hacían el amor a cambio de potencia económica y social. En estas camas se hubieran fabricado muchos niños nueve meses después, ¿no? Porque como en un gran viaje, en un gran evento, la gente los celebra con ese champán maravilloso y acababan aquí, en esta cama, ¿no, José Manuel? Alguno nació nueve meses después de viajar en el Titanic y de lograr salvar la vida a muchas de aquellas mujeres que, a Dios gracias, afortunadamente, se salvaron de esta gran tragedia. Una tragedia que tal vez se hubiera evitado si no se hubieran dado una serie de circunstancias. Yo siempre hablo que en el hundimiento del Titanic no solo fue ese iceberg que choca aquella ciega noche de abril con el casco del buque, sino fueron muchos hechos seguidos. Por ejemplo, si quieres los comenzamos a enumerar. La ruta que elige el Titanic a través del Atlántico Norte era la más al norte que podía elegir, dentro de la legal que debía de llevar. Es decir, haber ido retrasado tan solo cinco segundos, cinco segundos hubiera salvado al Titanic de hundirse. La excesiva velocidad, 25 nudos, que realmente aquella noche bajaron a 22 y medio, 21, pero que era aún así excesivo, para un mar plagado de témpanos de hielo que, además, buques que iban delante de él, como el Californian, iban avisando, radiotelegrafiando, que realmente había peligros y peligros añadidos que debían de evitar. ¿Por qué no también hablar de la falta de, bueno, yo te diría de previsión por parte de la naviera? Dicen algunos que fue para ahorrar economía en cuestión de botes salvavidas, me extraña, pero que hizo que no fueran botes salvavidas para toros, ajustándose a la legalidad. Es decir, murieron 1.504 personas, murieron una cantidad bárbara de tripulantes, de pasajeros. Y había botes salvavidas para 1.500 personas. No había para más personas, incluso contando en los plegables. Seguimos con esas causas. El vigía, el vigía de Cofa, Flet, no tenía prismáticos, porque sus prismáticos se lo habían dado un oficial. Alguien se quería quedar con unos prismáticos de recuerdo del primer viaje. Y aquella noche, una noche también que influye. Esperaba coger el recuerdo al final del partido, ¿no? Por ejemplo. Cómo se hace con el balón, ¿no? Por ejemplo, una noche clara, anormalmente clara, anormalmente tranquila, fría, que el vigía lo que veía en el horizonte era un espejo. No le daba tiempo de ver, nada más, hasta que divisa, fíjate, una neblina. Y esa neblina, inconscientemente, la relaciona con el deshielo de un iceberg. Toca la campana, pero aquí también la lentitud. Tenía un timón, por desgracia, que era pequeño y necesitaba aproximadamente 3.188 metros para hacer la maniobra de evasión y poder sortear el iceberg con absoluta garantía. ¿De cuánta distancia gozaba? 600 metros. En 600 metros es imposible. Para colmo, William Murdoch, el oficial que estaba en el timón, ordena una serie de mandatos que son contradictorios entre sí. Primero manda parar máquinas, luego todo atrás y luego a estribor. También se pierde mucho tiempo. Podía haber mandado todo a estribor desde el primer momento y lo hubiera esquivado también con cierta soltura. O incluso, como han comentado diferentes entendidos en materia marítima, impactar directamente con el iceberg. Y hubiera inundado uno, dos, tres compartimentos estancos, pero hubiera llegado a Nueva York con relativa calma o hubiera sido auxiliado en alta mar. Sin embargo, ofreció el costado, ese iceberg presionó los remaches, los remaches saltan y a partir de ahí se desencadena la tragedia. Un acero de mala calidad, con muchas inclusiones de perdita y ferrita, que hizo que con el mar a dos grados y menos dos grados, con esos cuatro grados jugando de diferencia, se resquebrajara y cada compartimento estanco tuviera su propia inundación. Los mamparos no llegaban hasta arriba, sino hasta la cubierta G y E. El agua fuera trasvasándose y el Titanic, en tan solo dos horas, se fuera al fondo del mar, a 3.810 metros de profundidad, que es donde hoy reposan, solemnes, majestuosos, pero por contra hundidos, esos restos del Titanic. Y en esta cama se quedaron muchos sueños, muchos amores, muchos destinos. Aquí, en esta cama de camarote de primera, está actualmente el RMS Titanic. El barco de los sueños se convirtió en el barco de las pesadillas, en el fondo del mar, gracias al trabajo de oceanógrafos, de investigadores, del propio James Cameron, por ejemplo, que invirtió mucho dinero en conseguir las imágenes y conseguir rescatar parte de lo que aún pudiera ser salvable del Titanic. Tenemos el conocimiento de dónde, cómo y de qué forma sucedió la tragedia, qué falló técnicamente. Ese Titanic es el que veremos durante no mucho tiempo más, ¿no, José Manuel García Bautista? No mucho tiempo, José, ha perdido esa elegancia que tenía con esas cuatro chimeneas, que realmente solamente tres eran funcionales, que está partido en dos, que la popa está a casi 600 metros de distancia, las cubiertas aplastadas, y las bacterias, pues se están comiendo poco a poco, están devorando el hierro que contenía el acero del Titanic. De forma que esa acción agresiva, radical, progresiva, es la que está haciendo que el Titanic se vaya consumiendo, se vaya debilitando, y el día de mañana, en tan solo 20 años, se calcula que ya se habrán comido aproximadamente un 80% del casco del Titanic. A partir de ahí, sucumbirá sobre su propio peso. El propio peso del Titanic, al no tener dureza, pues se hundirá y serán tan solo los escombros marinos los que vamos a encontrar. Actualmente la morfología, esa proa majestuosa del Titanic, sigue emergiendo ilustre bajo el mar, bajo las sombras de esos casi 4.000 metros de profundidad a los que se encuentra, pero que, por desgracia, poco nos queda. Es un mausoleo, es una tumba marina que nos aguarda, que las modernas investigaciones han hecho también que conozcamos mucho del Titanic. Hay quien acusa de expolio a aquellos que rescatan objetos del Titanic, pero, sin embargo, es la única forma de mantener viva la memoria y el recuerdo de este barco, que posiblemente dentro de un siglo no sea más que un recuerdo. Un recuerdo que pasó más de 70 años bajo el mar, hasta que Robert Ballard lo encontró en una acción que estaba combinada con la Armada Americana, en busca de dos submarinos nucleares, y halló los vestigios de este prodigioso buque, que, sin duda alguna, si hoy surcara los mares, yo te diría que no tendría ni una plaza libre, porque todos quisiéramos viajar en él. Hoy, de hecho, esto que hemos hecho aquí, y que tendrá su continuación, pues es un lujo y es lo más cerca que vamos a estar de poder paseando por sus cubiertas. Agradecemos, evidentemente, a los organizadores, comisarios de la exposición del Titanic en Sevilla, bueno, universal, en este caso en Cartuja, en el pabellón de la navegación de Sevilla, las facilidades increíbles que nos han puesto para acceder a todos estos lugares. Tanto es así que a ustedes, si les ha gustado esta historia del Titanic, no se vayan de esta cadena, no se vayan de esta sintonía, y no se vayan de este programa, porque Cronos volverá al Titanic a hablar de misterios, leyendas, fantasmas, curiosidades, serendipias, personajes insólitos. No crean que hemos acabado nuestro viaje por el Titanic, es solo un punto y seguido. Gracias. Gracias. Cronos. Con José Antonio Colinet ¡Gracias!